¿Por qué estás detenido? Por secuestro. ¿A qué organización delictiva perteneces? A los Petri Choleta. ¿Cómo se llama el jefe? Niño. ¿Dónde lo conociste? En un antro, en un bar que yo trabajaba. ¿En cuántos secuestros has participado? Cinco. ¿En qué secuestros participaste? Uno por insurgentes, otro en el Valle, otro en Churubusco y otro en Las Águilas. ¿En cuántos secuestros participaste? El plantas en macho. Gracias por ver el video